Yo la dice nubica con todo el corazón y al paso del tiempo, me tuve una traición Yo la dice nubica con todo el corazón y al paso del tiempo, me tuve una traición Por eso yo les digo a todos mis amigos con esa mujer No me tiran los días, por eso me pido A todos mis amigos, por eso me pido Hace muchos tiempos yo tuve una noche Yo tuve una noche que se llama Marbella Hace muchos tiempos yo tuve una noche Yo tuve una noche que se llama Marbella Yo la quise mucho con todo el corazón Y al paso del tiempo me tuvo una traición Yo la quise mucho con todo el corazón Y al paso del tiempo me tuvo una traición Por eso no le digo a todos mis amigos Por eso me pido Muévelo, 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 muévelo Por lo sabroso, sabroso Yo me tiro en el olvido, por eso me pido A todos mis amigos, por esa mujer Yo me tiro en el olvido, por eso me pido Yo me tiro en el olvido, por eso me pido Es así, me dicen pasito Yo me tiro en el olvido, por eso me pido Toma un pasito, un pasito soltando un pie La papasito así Saltan a dos pies 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 Sigue, sigue La papasito Un pasito bien borracho Estamos pasito así Estamos pasito borracho Bien borracho Estamos pasito así Estamos pasito Un saludo, 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 un saludo Y nos vamos, nos vamos Ya nos vamos Ya nos vamos Pero nos vamos Una hora extra Una hora extra Una hora extra Hasta las 8 de la noche Una hora extra Una hora extra Ya nos vamos Más hielo, más hielo Juevelo, más hielo Juevelo, más hielo ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Tiene mucha! ¡¿Quiere loca?! ¡¿Quiere loca?! ¡Llegó un suco esa mordida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eres de Johnny! ¡No! ¡No! ¡Que cu sole wherever... Música 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 Vale montada, vale montada La fila, 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 fila Vale montada, hola Se cansaron Esto y el otro Salud Como dejar de amarte No hay amor para todos No te vas ¿A dónde vas? Con mi corazoncito No te iré, es mi sangre No hay amor para todos ¿A dónde vas? Toda la misma lugar Y aún no sale el sol Todavía está la noche Y aún no hay sentido Mi amor Espera un momento Hablemos mi vida Pero corre que te vas Y yo te amo reina a mí Sin ti llanto de amor Sin ti canto de dolor Sin ti perderé la razón Sin ti llanto de amor Sin ti canto de dolor Sin ti Blendé ¿A dónde vas? No voy a olvidarte Como dejar de amarte Hay amor para donde vas A donde vas Y te abrí el corazoncito No te ingresa y sangre Hay amor para donde vas A donde vas A donde vas Y aún no sale el sol Como que esta noche Y ahora sufrió Mi amor Este momento Hablemos mi vida Pero por qué te vas Y yo te aborré conmigo Sin ti gato de amor Sin ti gato de dolor Sin ti perdí la razón Sin ti gato de amor Sin ti gato de dolor Sin ti perdí la razón A donde vas A donde vas A donde vas A donde vas Cuando se acaba de bailar A la novia Compadre Eso Otro bolerito romántico Para que la siga bailando Con su esposa Con la novia Y para que diga Y para que diga El saludcito de la buena Y para que diga Y para que diga Fue lo más hermoso Fuera de mi vida Solo para ti Solo para ti Fue lo más hermoso Y para que la siga bailar Fue lo más hermoso Fue lo más hermoso Y para que diga Y a mi plato que es toda mi vida, fruto de este amor. Y a mi plato que es toda mi vida, fruto de este amor. Y a mi plato que es toda mi vida, fruto de este amor. Y a mi plato que es toda mi vida, fruto de este amor. Y a mi plato que es toda mi vida, fruto de este amor. Y a mi plato que es toda mi vida, fruto de este amor. Y a mi plato que es toda mi vida, fruto de este amor. Y a mi plato que es toda mi vida, fruto de este amor. Y a mi plato que es toda mi vida, fruto de este amor. Y a mi plato que es toda mi vida, fruto de este amor. Llegó el sol de pajaritos ¡Apateones! 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 No hay la tuya Mueva, muéva, muéva Mueva, muéva Mueva, muéva Mueva, muéva Mueva, muéva Tensión, tensión Tensión, tensión para bien Atención A la borracha Y arriba la borracha De arriba la borracha Y arriba la borracha De arriba la borracha A dos pelo, pero la hay pelo A dos pelo, pero la hay pelo Y trábala Y trábala ¡Duró contra el duro! ¡Metejo se va bajando la bocina! ¡Agárrala, agárrala! ¡Otra cero! ¡Duró contra el duro! ¡Gol! 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 ¡Nos vemos! Ya se va Se acabó 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 Se acabó